Y yendo a nuestra selección, el plantel patrio hay minimal, ya que somos últimos en la clase victoria, con rendimientos individuales y colectivos bastante chatos, encima de todo tendremos varias bajas sensibles en el once titular como son Renato Tapia y Anluca Lapodula por lesión, además se suman Wilder Catagena y Marcos López por suspensión. Para colmo y males, el técnico uruguayo Jorge Fosetti decidió lanzar una lista de convocados corta, por lo que sí o sí deberá usar a futbolistas del medio local cuando hay algunos afuera que bien podrían estar, la cosa es que poco a poco el equipo de todos se viene completando para trabajar en la instalación de la Viena, así lo señalaron en Canal E. Comenzó la concentración rígida para la selección peruana de cara al choque de esta semana con Uruguay y la próxima con Brasil, empezó la operación eliminatorias y en San Isidro descansará la bicolor, algunos ingresaron por la puerta principal y otros con sus autos por el estacionamiento, Max Loren Castro, Horacio Calcaterra, José Rivera y Jean-Pierre Archimbot eran los primeros en ingresar. Sí, Dios quiera que todo nos vea bien, estamos trabajando de la mejor manera para que todo nos vea de manera excelente. ¿Y cómo está el grupo con las docencias? ¿Varios colegios de jerarquía que no va a estar en esta... Sí, sí, bien, bien, la verdad que el grupo está motivado y que va a hacer las cosas bien para poder hacer una gran fecha de hoy. ¿Un mensaje nomás para la gente? No, agradecerles por todo el apoyo y que nos acompañen en estos dos partidos, como siempre lo hace. Renzo Garcés, Andy Polo, Edison Flores, Jorge Murugarra, Aldo Corzo, Alex Valera y Diego Romero fueron los siguientes. Joao Grimaldo fue el primero del extranjero en aparecer, tuvo un par de horas para estar con sus familiares antes de concentrar. Después llegó Carlos Zambrano y luego Jorge Fosati, siempre con el puño arriba. Después llegó Luis Abram y el resto de los jugadores que arribaron al Perú por la noche. Los trabajos ya con los elementos del extranjero comenzarán este lunes por la tarde en La Virena. Desde martes, Perú trabajará en el mismo Estadio Nacional, escenario del choque con Uruguay. El grupo se va completando. Diversos jugadores que militan en el extranjero ya están en suelo peruano. El domingo inició el desfile en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Por la tarde arribaron Alexander Callens y Joao Grimaldo. El defensor central con el respectivo saludo a la gente y con las maletas llenas de ilusión recibido por el personal, la Federación Peruana de Fútbol, el extremo, esquivando la puerta uno y directo a una visita rápida a su familia antes de sumarse a la concentración. Ya por la noche, Luis Abram fue el primero, con una sonrisa en el rostro y también derechito al hotel de concentración junto al resto de sus compañeros. Pedro Galesi y Wilder Cartagena llegaron juntos procedentes de Estados Unidos. Y Piero Quispe hizo lo propio desde México en medio de un gran momento futbolístico para cerrar la jornada. El lunes tendrán su primera sesión de entrenamientos con la Bicolor bajo las órdenes de Jorge Fosati. Cabe indicar que la Bicolor deberá presentarse este viernes por la noche en el Estadio Nacional, donde tenemos la obligación de sacar los tres puntos de Uruguay, porque de lo contrario debemos hacerlo en Brasil, pero de no completar el objetivo en esta fecha doble, el crédito al comando técnico de Jorge Fosati se habría acabado, junto a nuestras posibilidades de clasificar al Mundial del 2016, por lo que se empezaría un nuevo proyecto de la mano de otro entrenador o con el mismo Fosati, pero aceptando los términos que le imponga la Federación Peruana, cosa que particularmente pienso que va a ser bien complicado que se concrete. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que lograremos sacar al menos una victoria en este mes de octubre? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias!